¡Pues señoras y señores! Bienvenidos a la cocina del día y gracias por continuar con la sintonía de Bolivisión. Hoy prepararemos un estofado de trigo con camarones. Muy bien, gatito. Oye, tenemos camarones. A continuación la receta para dar a conocer nuestra receta, por supuesto, de estofado de trigo con camarones. Vamos a necesitar 15 camarones. Aceite vegetal. Una cuchara de ajo picado. Un pimentón. Una taza de cebolla. Una taza de tomate. Arvejas. Y hojitas de laureles. Aparte también lo que vamos a necesitar es una cucharada de ají rojo. Sal pizca de pimienta. Comido, regalo. Dos tazas de trigo pelado. Una taza de queso fresco y fumé de pescado o vin de mariscos. Muy bien, perfecto. Vamos con la receta, querido gatito. Súper fácil, súper fácil. A ver. Primero, ¿qué vamos a hacer? La cebollita. La cebolla con el ajo. Ya, ya lo hemos mezclado previamente. Y vamos a ponerle también unos pimentones. Pimentones. Y vamos a comenzar a darle una... A formar como un ahogadito, ¿ya? Ya. Por otro lado, hemos hecho ya, adelantándonos un poquitito, hacer cocer el trigo. El trigo. Porque el trigo se tiene que hidratar primero. Exactamente. Lo cocinar, eso ya lo hicimos, ¿no? Ahí nomás. Yo te ayudo con los camarones. Ahorita vamos a enseñarles eso. Muy bien. Seguimos con... Al trigo con zanahorias que no estaba en el recetario, pero yo les sugiero que pongan la zanahoria. Que es mejor, que además lo vamos a poner. Aparte, claro. No puede faltar nada. En el refrigerador, dije, bueno, ya está, eso más. Hay que aprovechar. Comenzamos a hacer el ahogadito. El ahogadito. Y vamos a poner también tomatito. Ya. Al otro lado, una hojita, dos hojitas de laurel. Dos hojitas de laurel. Muy bien. Que vaya cocinándose eso y vamos a hacer cocerado. Ya. Algo que hay que hablar, que es muy importante, es la limpieza del agnostino. Ya, del camarón. Eso es lo que te quería decir. Porque generalmente no hacen esto en ningún restaurante. A ver, muy bien. Y es muy importante hablar de eso, ¿no? Y aquí en la cocina del día le vamos a dar. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo tenemos que pelar? Claro, tú me ayudas. A ver. Haz uno. ¿Uno? Ahí no. Tienes que quitar el caparazón. Ya. El caparazón, ¿ya? Este caparazón que tiene, esa cortecita dura que tiene, sirve para hacer nuestro mismo fumete. O sea, eso se va a funcionar. O sea, no lo botamos como prácticamente hacemos todos, digamos, ¿no? Ese para qué la vamos. Vamos a hacer una. Pero algo que tengo que mostrarles a ustedes, ¿no? Es que cuando estamos haciendo la limpieza del camarón, es importante saber que el camarón, ¿no? Ahí está. Tiene algo que tenemos que quitarle. Ya. A ver, si me enfocas aquí en primer planito. Primer plan. Abo detalle. Va a ser aquí como una heridita. Lo que tenemos aquí es, ¿qué es eso? Es su tripa. Tripa del. La tripa del camarón. Por dentro de la tripa están sus necesidades, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, es muy importante hacer esa limpieza siempre. Siempre esa limpieza, claro. Para que no nos metamos, pues, las necesidades del camarón. Muy bien. Eso no lo hacen. Sí, sí. Pero en casa yo sé que después de todo esto, vas a limpiar siempre tu camarón, tu langostino, tu camarón, ¿no? Exactamente. ¿Viste que es importante saber eso? ¿Ya? Muy bien. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Nosotros seguimos pelando sin desperdiciar, por supuesto. Vamos a cocinar. Esto para hacer la sopita que decía el gatoche. Que se forme el ahogadito. A ese ahogadito hemos hecho una buena cucharada de ají. Ají picante, ojo. ¿Te gusta el ají? Métale dos cucharadas. No hay ningún problema. Eso es a gusto, en realidad. Sí, sí, sí. Y comenzamos a... Mucha gente que no le gusta el picante, es preferible hacer con un ají sin picante. Claro, pero en realidad puede hacer con frica, digamos, ¿no? O con colorante rojo. Ya. Pero yo les sugiero, ¿verdad? Que nuestros picantes en Bolivia... No, son... Son los mejores del mundo. Sí, sobre todo. ¿No te gusta el picante? Comprate un picante dulce. Sí. Que tiene su gatito, pero no es el agresivo. Muy bien, gatito. Ya. Entonces, cocinamos el ahogado. Estamos cocinando el trigo con las arvejas y con la cenarria. Y de esta manera, hemos terminado la primera parte de la cocina del día. Y así de rápido. Y así de rápido. Y así de rápido. Y así de súper rápido. En la segunda parte vamos a mezclar los dos. Y vamos a poner antes de servir los camarones. Porque el camarón, el agostino, basta un minuto para cocer. Así que, bueno, la segunda parte, ¿no? Muy bien. Edison, los tienes actividad física. Vamos con nuestro compañero Edison Restrepo, que tiene actividad física en este lunes. Que hay que comenzar de manera diferente en la mañana. Y ahí lo veo. ¿Qué nos tiene preparado, querido Edison, desde la Plaza Mayor de San Francisco? No, ¿es box? Él le está golpeando el aire. Qué rico. Se reduce un poquitito. Termina de cocer el trigo y ya. Ponemos los camarones. Vamos a un corte, señoras, señores. Y ya volvemos. Pausa, en su revista al día. Así es. Mucho más. Vamos con Gatito. Ya está preparando algo delicioso. Veamos. Muy bien. Ya estamos en la parte final. En la parte final. Vean ustedes. El camaroncito, el agostino. El camaroncito. Entra crudo, plomito. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que está cocido? ¿Cómo? Cuando cambie de color, ¿no es? Un minuto. Ya. Un minuto. Sí, suficiente. Suficiente. Sí, y ya vamos a tener nuestro estofado de trigo con camarones. Pero también tenemos que ver algunas cosas deliciosas que nos han traído aquí los amigos. Desde muy tempranito. Ya está. Hemos estado desde las 4 de la mañana haciendo cocer la costilla, pero hoy listo está. Ya está. Hay un supuesto por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver si guste. Oye, qué magnífico quedó eso, ¿ah? Qué deli se ve. Qué deli se ve. Y, bueno, no sé, misteriosamente aparecieron Héctor y Fania rápidamente. Claro. Ahí está. Fania quiere probar. Quiero ayudarle. A ver. Y nuevamente reiterar la invitación, ¿no? Para que vayan a degustar este plato. Dentro de otros más tenemos chancho a la cruz, tenemos pescado a la parrilla. Todo esto en Lechocitos del Sur. Tenemos tres sucursales. Una que está en la Plaza Villarroel. Excelente. En el pasaje, en Achumani, en la calle 4 debajo de Achumani y en satélite. Unos pasitos del hipermax. Sí. Bueno, Héctor, y para la gente, ¿cuán importante es realizar un estudio de suelos? Antes de, les decía, la construcción, la edificación, cualquier vivienda, el tinto. Por ello, Víctor Hugo Rojas, junto a nosotros, nos informará dónde podemos encontrar... Bueno, veamos la presentación del plato. Servimos el estofado de trigo con chavalones. Le ponemos unos quesitos encima. Y veamos, un plan maravilla también allá. Aquí queda el estofado de... Qué delicioso. Ahí está. ¿Rico, no? Edison, Edison, ¿cómo es el clima para que nos abriguemos? Hace frío, calorcito, salió el sol. A ver, cuéntanos. Bueno.